Se me olvidaba... Se me olvidaba que le había traído un poquitico de café médico. Es de la bodega, pero bueno... No me gusta ni un poquito. No, a mí tampoco, a mí tampoco. Pero bueno, es el que tengo a mi alcance. Yo quisiera comprar café en la shopping, pero bueno... No, no, lo que no me gusta ni un poquito es como tiene este electro, Panfilo. ¡Ah, el electro! Yo pensaba que estaba hablando del café de la bodega. Usted está hablando del electro. ¿Cómo que del electro? Del electro mío, pero que... Tengo algo malo médico, ¿usted vio algo malo ahí? ¿Cada qué tiempo usted se toma la presión, Panfilo? Frecuentemente, frecuentemente. Porque yo tengo un aparatico de tomar presión digital que me mandó Indirita de Tahití. Y yo me la tomo por las mañanas, yo me tomo la leche y atrás me tomo la presión. ¿Y se la toma todos los días? Sí, 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 todos los días. Bueno, hasta que se me acaba. Porque a mí me toca una bolsita de leche en polvo y yo trato de estirarla, estirarla, pero usted sabe que al final de mes... ¿Y la presión, Panfilo? ¡Ah! La presión, la presión. Yo pensaba que estaba hablando de la leche, la bolsa de leche, ¿no? La culpa es mía. Es la mala costumbre decir tomar. La presión no se toma, se mide. ¿Usted se la mide todos los días? Se mide, se mide. Sí, sí, todos los días, todos los días, sí. Panfilo, yo realmente estoy preocupado. ¿Siempre la tiene tan alta como ahora? Sí, sí, sí. Siempre, siempre. Siempre yo tengo la presión alta, pero esa es la normal mía ya. Si quieres pregúntele a la chequera, el amigo mío. No, pero no es normal. ¿Chequera? No, 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 no. Es sí normal. Lo que pasa es que él tiene en medio su tornillo suelto y eso. Imagínense que una vez a él lo arrolló un carro y el que se dio a la fuga fue él. La presión, Panfilo, la presión. ¡Ah! ¿Usted está hablando de la presión? Es muy alta. Muy alta, sí, sí, sí. Panfilo, realmente yo estoy muy preocupado por las condiciones en que usted tiene su corazón. Sí. Si usted no responde al tratamiento, vamos a tener que hacer un cambio. Yo estoy de acuerdo con usted, médico. Sí, 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 sí. Hace fuerte un cambio, pero mire, es radical. Porque si una cosa no funciona, tiene que cambiar, no sé, otra medicina, algo. Porque es que yo lo que quiero es sentirme bien, a ver si mejoro. Bien, Panfilo. Lo que yo quiero que usted entienda. La cardiopatía es una enfermedad que puede agravarse por múltiples causas. Sí. El estrés es una de ellas. Ah, lo que es. Háblame de su vida cotidiana. ¿Usted ha identificado algún elemento en su entorno que le pueda ocasionar estrés? ¿Algún elemento? Bueno, los vecinos pueden ser un elemento. ¿Pueden ser? Sí. ¿Y usted piensa que sus vecinos le provocan estrés? ¿O cualquier otro problema? No, las dos cosas. Estrés y problemas, las dos cosas. Háblame de eso. ¿Que le hable de eso? Sí. Imagínese usted a ver por dónde empiezo, pero usted tiene tiempo. Está de guardia hoy porque esto demora. Segundo, estoy preocupado. El viejo se fue para el hospital y no quiso que llevo el cheque y se junta. Lo va a acompañar. Se ha estado sintiendo mal y no sé qué podrá hacer. Bueno, compañero Juan José. Si Pan, Felipe y Fabio se sienten mal, es este el momento de ayudarlo. Y de demostrarle nuestro apoyo y nuestra solidaridad. A eso estamos los vecinos, ¿verdad? Es verdad. Imagínese yo contentésimo con mi lavadora nueva y resulta ser que la lavadora y el televisor se lo había robado a Guaje cuando el huracán Irma Popoco terminó en la estación de policía. ¿Pero no lo llegaron a detener? No, no, no. Me llegaron a detener. Cuando Popoco voy detenido es cuando me acusaron de asesinar a Chacón. Que no lo fui a asesinar. Que fue toda una confusión. Que fue el chequera. Que estaba haciendo unos refrescos aseados y le echó líquido de freno a refrescos. Pero él no lo sabía. ¿Qué? No, no, no. El que Popoco sale embarcado fue Pelayo. Pelayo. Que él tenía un tabaco. El tabaco era explosivo. Y entonces... Pero son las cosas que pasa con mi vecino. Yo le digo a ellos. Panfilo, Panfilo, Panfilo. No siga porque evidentemente usted se está alterando muchísimo. ¿Ah, sí? A ver, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted no ha pensado en la posibilidad de permutar? ¿Permutar? Panfilo, usted necesita permutar para un lugar tranquilo. ¿Y eso existe? Un lugar donde usted pueda sentir sosiego. Donde pueda disfrutar de su paz interior. Un lugar en las afueras de La Habana, cerca del mar. ¿Cerca del mar, afuera de La Habana? Por ejemplo, no sé, a la mar. No, a la mar no. Que en la mar vivo yo. Ah, bien. Hace 12 años estoy tratando de permutar. Todas las mañanas tengo que salir en el transporte público hasta aquí. Ah, oye eso, mi madre. Ah, porque no se ha comprado el carro. Sí, claro. Porque usted vive un edificio a la mar. Esos edificios los hicieron sin garaje. Por eso no se ha podido comprar el carro. No. Panfilo, usted necesita permutar para un lugar, bien lejos de su vecino. Sí, 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 sí. Pero bien lejos, pero bien lejos, porque parece porque usted me dice, me habla del mar, me dice bien lejos de los vecinos, pero ¿para dónde me está mandando usted? No, no, concéntrese. Es permutar. Permutar, permutar, sí. Pero que tú sabes, médico, que es que yo nunca he pensado en eso, en permutar. Pues piénselo. Piénselo si quiere extender su esperanza de vida. Permutar. Permutar. Vivir del cuento. Mira, esta casa no está mala. Playa Baracoa. Y mira, fuera de La Habana. Ah, no, no. Ah, no, no, porque dice que es una segunda planta. ¿Qué va? Yo no estoy para estar subiendo escaleras. ¿Qué va? Ahí pegado al agua. Muchacho, ¿qué va? Eso es salitre ahí es. Viejo, yo no puedo creer que eso que tú me estás diciendo sea verdad. Pánfilo, ¿cómo tú me vas a hacer eso a mí? A tu yunta, a tu sangre, a tu estipe. A ver, dime, ¿qué yo te he hecho? ¿Yo te he hecho algo malo? Dime, dime la verdad. Deságuate, deságuate. Dime la verdad. Nada, nada, nada. No me has hecho nada, que te estoy diciendo que no tiene nada que ver contigo. No sigas con eso. Óyeme, déjenle la pituita esa ya, que no tiene nada que ver contigo. Que fue el médico que me dijo que si quiero prolongar mi esperanza de vida, que tengo que permutar. Fue lo que me dijo. Óyeme. Mira esta otra, mira. Esto sí, pero esto está ya pegado, ya casi llegando a Pinar del Río. ¿Qué va? Esta acá... Eso debe ser. Eso debe ser para la permuta. Oigo. ¿Eh? Sí, Pánfilo, soy yo, sí. Sí, 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 sí. Quiero permutar, sí. ¿Mi casita? Bueno, mi casita no, mi casona, porque esta casa es grande. Sala, sala. Una sala amplia, amplia. Si no, aquí puede ser unos 15, una boda, lo que sea, sí. Comedor. Comedor más o menos, sí. El patio, patio cementado. Tengo dos cuartos, sí. El mío que es amplio y entonces, no, porque el otro no lo uso, el otro está lleno de trastos y eso. Sí, 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 de cosas. Y la cocina y el baño, que el baño hay que pasarle la mano. No, y a la cocina también. Pues sale bueno y al techo de la casa hay que pasarle un poco de mano. El baño lo que tiene, la taza de inodoro, que está chivada, esa hay que cambiarla, porque lo marea, pero no lo traga. Sí. ¿Los vecinos? Bueno, no, los vecinos increíbles, excelente, excelente. Muchachos, de los vecinos aquí es una maravilla. Sí, lo que más dolor me da es irme por los vecinos. Son, vaya, un pan. Sí, 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 sí. Ni se sienten. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, bueno. Hasta luego. Bien, bien, bien. Amarchando la cosa. A mí también me tiene muy mal esa noticia, compañero. Un vecino como Panfilo Epifanio no se encuentra todos los días. 2.600 guardias de CDR sin faltar una noche. 365 donaciones de sangre seguidas. Oye, mire, la verdad que el mejor local de reuniones que hemos tenido. Pa' ti será un vecino y será, no sé, un CDRista, no. Pa' mí es un hermano. 28 años yo me metí sin ver a Panfilo. Mi maestro, mi maestro hoy en día, de periodo especial, en las clases que falté me le está explicando a mí, oye, yo no consigo la vida sin ver a Panfilo. Te digo la verdad. No, 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 ni yo tampoco, caballero. Fíjate que yo cada vez que estaba aburrido en la carpintería me decía, pues, pa' acá se paga, se le da un poco el chucho ahí. A lo mejor por eso es una de las causas que se quiere ir del vecindario, Heriberto Chacón. ¿Qué crees? Si pudiéramos hacer algo por que no se vaya. Yo no sé, yo lo veo difícil, porque el hombre está decidido, Facundo. Ajá. Sí, 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 no. No, esta casa sí es bastante nueva. Sí, 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 sí. Bueno, antes estaba más nueva todavía. Sí, sí. No, cuando esta casa la hicieron, tenías que verla. Estaba nueva, 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 nueva. Tenías que verla, sí, sí. Eso fue esta casa en 1922. Sí, casi 100 años. Bueno, pero tampoco lo di a con ese tonito, porque... No, 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 no. Sí, 100 años, pero tiene que verla. Esa casa, porque antes se hacían las cosas con cemento. ¿Eh? Usted, yo quise... No, no, no hable así, porque yo quise que usted vea el edificio de microbial que está en la esquina que se hizo en el 85, para que usted vea, que no tiene nada que ver con esta casa. Sí. ¿Me tocó? No, que tú digas a ti que la gente se pone. Ahí, pues. Y así tú dices que quieres permutar para mejorar tu salud. Viejo, viejo, atiende para acá. Esa permuta te va a ocasionar un segundo infarto, compadre. Porque la gente está muy equivocada, muy equivocada. Oye, aquí el único equivocado eres tú, que es el que tiene permuta, chico. ¡Quítate eso en la cabeza! Adelante. Mira, esta otra casa está buena también. Buenas. Buenas. ¿Usted es Pánfilo Epifanio? No, no, Pánfilo Epifanio soy yo, dígame. Ah, yo soy el corredor. Ah, ya, ya, ya. ¿Corredor usted? Pues no tiene tipo de ser deportista. No se queda. Él es el corredor de permuta. Ah, así que usted es Chequera, ¿no? Pánfilo me estuvo hablando de usted y me dijo que tenía un cuartico. A ver si quiere que se lo permute. Oye, a mí nadie tiene que permutarme nada. Yo lo dejo a los socios solo. Eh, ¿qué pasa? Permiso, permiso. Se siente, se siente, se siente, ese compañero, sí. No, no, él tiene su... A ver si se le pone así. A ver, dígame, ¿qué trae para mí? Bueno, señores, los he mandado a buscar aquí para decirles algo antes de que se enteren por otra boca. Hijo, ¿qué cosa es? No será lo que yo estoy pensando. Chequera, yo no sé lo que tú estás pensando porque yo no soy adivino. Yo simplemente les quiero decir que la semana que viene me mudo de esta casa. Espérate, espérate. Permiso un momentico en la reunión. Te voy a decir una cosa. Tú me conoces a mí. ¿Eh? A esta altura de la vida yo acepto de ti que me digas hasta que ya no le vas a ir más a industrial y se entiende. No, eso nunca. Eso nunca. Sí, pero te voy a decir una cosa. Ahora que yo volví a la cama tú te vas a ir de aquí. No, no, eso no puede ser. ¡Claro que no puede ser! ¡Papro Epifanio! Si podemos hacer algo para que usted cambie de opinión solo dígalo. Caballero, no se alarmen por gusto. a lo mejor al final viejo no voy a mudarse nada. Óyeme, ¿y por qué no voy a mudarme? Claro que sí me voy a mudar. Pues te diré que ya la semana que viene estoy permutando. ¿Por qué tú piensas que me voy a echar para atrás él? No, no, yo no pienso que tú te vayas a echar para atrás. Yo lo que creo que como tú estás de salud nos rebasa los trámites de vivienda. ¿Quién está? Óyeme. ¡Chacón, por favor! Hazme el favor y no empieces. ¡No empieces! Oye, por favor cálmese, cálmese. A ver, Pablo. Usted tiene todo el derecho si quiere permutar, pero... Bueno, a lo mejor no se mueve tan lejos. ¿Para dónde la permuta? Para Cojima. ¿Cojima? Hijo, eso queda en casa la yuca. Chequera, no hables bobería, chico. Óyeme, si Cojima está ahí mismo eso es nada más cruzar el túnel y ya. Cuando quiera venir a La Habana aquí a este barrio cojo la 58 que es una ruta que me han dicho que está buenísima. Oye, en toda mi vida yo he visto una 58. Perfecto. Te he dicho que no digas más en toda mi vida porque tú no has vivido toda una vida. Tú te perdiste 28 años. Sí, sí. Espera un momentico. Yo sí he visto la 58. ¿Ves? Sí, sí. Una vez hace muchos años yo vi una que estaba rota en la salida del túnel. Fíjate que a esa huevua le decían la madre porque madre solo hay una. Me calienta. Me calienta. Señores, yo necesito mudarme. Necesito un lugar tranquilo como Cojima. Poder estar disfrutando del aire, el olor del mar. A lo mejor una tarde me voy a pescar. Vaya, también voy y me pongo a escribir un libro como Hemingway. ¡Esa borracha! ¡Esa borracha! ¡Esa borracha! ¡Esa borracha! ¡Esa borracha! ¡Esa borracha! A ver, a ver, a ver. Señores, 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 señores. Está bueno ya. Ya lo tengo decidido. La semana que viene pues moto y ya. Así que muchas gracias por venir. Ya se acabarán las reuniones en esta casa porque me imagino que la familia que venga aquí no quiera estarla prestando pasos. Mira, oye, que parece fácil, pero no es fácil. Una mudanza es tremenda. Y menos mal que toda esta gente me están ayudando. Que ustedes también deberían hacer lo mismo. Ayudándome. No sé por qué están así con las manos metidas en los bolsillos. Tantos años viviendo en esta casa. Cuántos recuerdos. Viejo, no te tienes que ir, compadre. Mira, si tú quieres yo hablo con esa gente y lo echamos todo para atrás y ya. Es que no, que no, que no. Cuidado con el televisor. Cuidado con él. ¡Ves, ves! Eso es una acorazonada. Él no se quiere ir. No se quiere ir. ¿Ves? No se quiere ir. El televisor que está en un nuevo paquete prácticamente. Oye, recién el cerveo garza no resuelve. No, no, no. Cuidado. Llévalo para Fran para ir. Directo. No es la primera vez que se cae. Eso funciona. Eso es fuerte. Qué gracioso susto. Ya era lo que me faltaba. Mudarme. Estar viviendo el sol y no tener ni para ver el noticiero. Muchachos, hablamos con la gente y lo echamos todo para atrás. Que no, chequera. Que no. Que tengo que mudarme que es por mi salud. Tu salud. Y mi salud, Panfe. Tú no te das cuenta que esto me va a afectar psicológicamente, Panfe, Lepifanio. Sí. Ahora, ¿dónde yo voy a amenazar? ¿Dónde yo voy a comer? Ahora, cheque, más nunca va a tomar café. Ya. Me quedé sin café. José, cálmese, cálmese. Cálmese. Tenga mucho cuidado con esa mesa que no se va a dar un comecito. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. No solamente usted está afectado para... José. Me compró a Delayda. Delayda me compró esa mesa a mí para ponerla aquí. Pánfilo, piense, Pánfilo. Ahora mismo nosotros tenemos también una afectación. ¿Dónde yo voy a hacer mis reuniones? ¿Eh? ¿De verdad? ¿Y sabrá Dios qué vecinos vendrán para acá? ¿A quién nos va a dejar usted aquí? No, no, no. Que vecinos no. Que los vecinos que vienen para acá son una familia, un matrimonio con hijos que son excelentes personas. Que son personas decentes y que ya hayan conversado con ellos y que van a venir para acá. Pásanos. Ya ven, Pánfilo. Tenga mucho cuidado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Adelante, adelante! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Ya estamos aquí! ¡Ay, sí, sí, sí! ¿Qué tal? Sí, sí, ellos son... ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Ellos son los vecinos nuevos. ¿Qué tal? No había visto a los muchachones, no los había conocido. ¡Jobá, mira! ¡Saluda al abuelito! ¡Anda! ¡Vamos! ¡Saluda al abuelito! ¡Jobá! ¡Jobá! ¡Mami! ¡Este dedo está fula! ¡Jobá! ¿Qué cosa es? Ay, yo sé, mira, mira, mira al abuelito. Esto no me gusta. Esta casa está más vieja y más fea. ¡Roberto! ¡Mira para estos niños, por Dios! A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Nene, déjenme explicarle. No, no, porque... Esta casa es patrimonio nacional. Báblame, me aseguro, mire, yo creo que patrimonio. Esto es un manicomio nacional. ¡Jobá! ¿acaso, Báblame, tú sabes que los chamas son así ahora? Sí, sí, sí. Usted verá que dentro de unos días ellos se acostumbran a... Sí, 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 bueno, lo verán los vecinos, yo no tengo que ver nada. Usted verá, usted verá, cuando tumbemos esa pared y hagamos la sala comedor, ellos les van a encantar esto. Tú verás que sí, tipo, tú verás. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo que cuando tumbemos esa pared, cómo que qué pared van a tumbar ustedes? Usted no puede tumbar ninguna pared aquí. Sí, cómo no, cómo no. Y también los azulejos van abajo, que están muy viejos, pero es muy feo. Óyeme, ¿cómo que los azulejos? Sí, claro que sí. Familia. Niño, échate para acá. Déjenme hacerle una preguntita ahí. Sí, sí, sí. Bueno, como vamos a ser vecinos, nos vamos a llevar bien y todo eso. ¿Cómo está el nivel de informante aquí en el barrio? Claro, porque yo tengo un negocio ahí que no tiene papeles, ¿me entiendes? Y es para saber de quién me tengo que cuidar. ¿De nadie? De nadie aquí, nadie se vende en la vida de nadie. Eso es lo bueno que tiene este barrio, que está al garete. Yo mismo, yo mismo me paso haciendo mil negocios por ahí, ¿verdad? Así que si le va mal en el negocio a usted, se pone a pinchar conmigo en uno de mis negocios. Por cierto, ¿cuál es el negocio a usted? Ninguno. No, es que van a tener tiempo de conversar. Tienen que estar ahora, si van a ser vecinos, después usted le conversa y después usted le explica a él cuál es su negocio. Y después él le explica cuál es el negocio de él. Y es que usted se entere cuál es el negocio de él. Y verá que todo así. Bueno, bueno. Sí, 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 sí. Bueno, aquí tengo la llave de la casa. Hay dos copias aquí. Mira qué cosas. Ay, marido, ¿aquí hay wifi? ¿Eh? ¿Aquí no hay qué? No, que no hay wifi. No hay wifi, qué wifi va a haber en esta casa, niña, pero en qué casa hay wifi, ¿tú te vas a pintar loca? La de nosotros antes. Niña, por favor, que yo te la voy acá. ¿Casa que voy aquí hoy hay wifi? Ay, abuelto, no hay una casa. ¿Y eso por qué? Bueno, mire, el problema es, al frente de la casa de nosotros es para que había wifi, pero nosotros la robamos, la robamos la casa. ¡Dobani! ¿Qué es esto, viejo? Chama, chama, que no hay gaso a su mamá. Oye, ¿qué es eso? Bueno, bueno, bueno. ¿Aquí tienes una vaina? Bueno, ya que nos quedemos. La casa, la casa es de ustedes, ¿eh? Sí, está en realidad. Vamos, vamos, hasta luego. Gracias. Cuídese, vamos, arriba, hasta luego. Para reuniones, hicimos aquí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Giovanni, Giovanni. Ay, chame, chame. Ah, ven, cuida. ¿Te ven cuando vamos a la avenida, lo que decimos a organizar? Sí, 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 sí. Gracias, gracias. Gracias. Vamos, vamos, hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Ya yo sé de qué metas en cobertura. Ay, buen amigo, no es mal que se fueron. Giovanni, cuando yo te coja. Ay, mamá, vacíame conmigo. ¿Por qué yo, mami, oye? Oye, que acabamos de llegar ya empezados, chicos. Ya, mamá, no desesperen más su mamá, por favor. Otra grande. Roberto, dale, ¿as algo? Bueno, sí, pues para el camión, a vaciar todo lo que hay. Dale, vamos, ven conmigo. Ay, ayúdame, Tomi. Dale, ven para acá. Ven para acá. Nada más han pasado unos días y me parece que fue hace un siglo farándula. Qué manera de extrañar a mi Junta. Pero venga acá, Juan José. Usted nos dijo que iba a hacerle la visita ayer. Eso intenté, Facundo. Estuve en la parada desde la una hasta las seis de la tarde. Y nada más pasó una cincuenta y ocho. Y no paró. Pero tranquilo, mañana me engancho una camisa de inspector de guagua. Y seguro que llego a casa de Pánfilo. Y es gratis. Pobre Pánfilo, pobre Pánfilo. Caballero, nosotros aquí preocupados por el viejo y extrañando. Y a lo mejor el viejo está muy feliz con los nuevos vecinos, nuevas amistades, viviendo la dulce vida. A mí lo que me tiene mal, aparte de la ausencia de Pánfilo Epifáneo, son los vecinitos nuevos. No sé por qué presiento que esa gente me va a dar una lucha. Mijo, saquen esa bicicleta de aquí, tú no ves que estén limpiando. Mijo, no metí con la mano, ¿qué pasa? ¡Ah, sí, mami! ¡Mira para allá, Pani! Oye, tú, no soy más chismosa. Tú me estás haciendo chismosa, mi hija. Sí. Oye, mami, mira, si me... Oye, tú. Ya. Cuesta. Pero tú tampoco ves que estén limpiando, chicos. ¿Qué, que tú no ves que yo vengo con el bañil? ¡Ay, qué lindo! Uno matándose aquí porque la casa está limpia. Y ustedes vienen todos bien. ¿Qué? ¿Qué pasa de todo eso ahí? ¿Qué pasa, Hernando? ¿Qué pasa? No, no, no. ¿Qué pasa? Ay, ya, ya. La maria. Esta es la pared que quiero que tumbe. ¡Completa! Yo de aquí voy a meter una sábado, ¿qué? Que esta es la pared que quiero que tumbe. Ya. Pero antes me quita los apliques, ché, o eso, que se le quedaron a los viejos que venían aquí. Osvíate de eso, osvíate de eso. Osir Mandarria. Ahora mataban dos chorros. Vete, malo. Cuidado con los equipos, ¿eh? Eso no le vas a dar tú una pedrada a algo de... Compañeros, si pudiéramos hacer algo para que todo vuelva a ser como antes. ¿Farándula? Tengo una idea. Si Páfalo estuviera aquí, yo estuviera preocupado ahora con la idea de Juan José. Bien, 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 tranquilo, tranquilo. Estoy serio, estoy serio. Oye, a ver, ¿cuál es tu idea, chequera? Te digo algo. Contate que Páfalo regrese, yo soy capaz de hacer cualquier cosa. espantarle a esa gente de la casa de Páfalo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Oiga, le agradezco de antemano la colaboración. Y recuerde que me puede encontrar para cualquier cosa y el doblar en el 217. Sí, sí, me ama, que sí. Se lo voy a decir. Se lo voy a decir. Niño, por favor. Oye, en cuanto hagan amiguitos se bajen a sentirte lo más bien. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué pasa? Que todos los meses nosotros hacemos lo mismo. Recogemos un dinerito para llevarle unas flores a la difunta Adelaida, la esposa de Páfalo Epifáneo, porque... Aquí en el barrio hay rumores que dicen que el espíritu de ella está vagando por el barrio. Incluso han visto, dicen que aquí... ¿Aquí tengo una foto? Quizá ustedes... ¿Dónde? Este lado. Niño, ay, dale, dale. Ya sea una abuelita, sí, qué bonita. Adelaida, la viuda del barrio. Una abuelita que ya está muerta, está allá, desde allá al otro lado. Oiga, ojalá lo hubieran conocido como les gustaba hacerle el cremito a los niñitos. Sí, sí. Muy bueno, muy bueno. Mira la biblia, ¿verdad? Sí, ya, ya, ya. Mire, vamos a hacer una cosa. El pelito más blanco. Sí, bonita, bonita, bonita. Mire, mire, ahí tiene. Son dos pesitos por... No, 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 el año completo. Cóbremelo completo. Ah, el año completo. Sí, 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 no hay problema, no hay problema. Muchas gracias por la colaboración. No, por favor, no faltaba más. Sí, qué bueno. Vamos, vamos, vamos. No, 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 no. Sí, tené. Cuenta, yo, por mí. Arranca el payado. No, ya, ya. Vecino, la prensa. ¡Aaah! 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 Ya el plan está en marcha, Juan José. Chacón ya está en lo suyo y en este momento Rupeto ya debe estar en casa de Pánfilo Epifane. Bueno, en la antigua casa de Pánfilo. Esa siempre va a seguir siendo la casa de Pío Jusco, Facundo. ¡Ay! Mami, están tocando. ¡Mami! ¡Eh! ¡Que están tocando! Chica, tú no puedes abrir. ¡No! ¿Eh? Mira, si ande bien, baja los pies de ahí. ¡Baja los pies de ahí! ¡Hasta tan grande! ¿Qué digo a ti? Bueno, sí, ven, pana. Hola. Buenas tardes. ¿Aquí se encontraba el señor Pánfilo? No, no, no. Pánfilo Epifaneo no vive aquí. ¿Se murió el señor? No, no, hombre. No, no. No, pero ahora permutó con nosotros. Ahora vivimos nosotros aquí. Así que el señor logró permutar. ¿Cómo? No, 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 no. ¿Y dónde yo podré encontrar a ese señor? Ah, bueno, él ahora vive en Cojima. Co, 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 cojima. Caramba, caramba, sí. A ver, María es purísima, caramba. No, pero mire, él viene hoy. Sí, sí, porque tiene que darse debajo a los ficodos. Y viene a traernos los papeles para nosotros darnos el alto. Así que si quiere lo puede esperar. ¿Esperar aquí, en esta casa? No, 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 yo mejor lo espero afuera. Óigame, pero no, no. ¿Cómo va a estar esperando allá afuera? Pase, pase y siéntese. Sí, 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 está bien. Pero permítame primero un momentito. ¿Esto qué es cosa, eh? Si, 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 si. Si, 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 si. ¿Y usted mí? ¿Se ha de mí? ¿Se puede? ¿Algún vecino por ahí? ¿Es la voz de Paráfilo? ¡Paráfilo! ¡Milluta! ¡Mis héroes! ¡Mis héroes! ¡Mis héroes! ¡Mis héroes! ¡Mis héroes! Sí, 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 sí. ¡Póngase como! ¡Póngase como! ¡Oiga, qué alegría lo va a que vea! Está todo buenísimo aquí en el barrio. Sí, sí, porque tuve que venir. Usted me lo fijó, el papeleo y eso. Y entonces andaba en eso, tú sabes que me demoré. ¿Sabes? Como en la oficina, la oficina, la oficina, cierran más temprano que siempre. No sé por qué. Y entonces dije, vamos a aprovechar y pasar a ver un poco de mis exvecinos, que ustedes van a seguir siendo mis vecinos toda la vida, ¿eh? Pero voy a ir acá. No has pasado por la casa, ¿verdad? No, 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 voy a pasar ahorita, entro un rato, tengo que llevarles el papel a ellos, sí, sí, sí. Cuente, cuente, ¿cómo le va por allá por Cojimar? Oh, de maravilla, de maravilla, oíme, qué tranquilidad. Ay, mi madre, qué cantidad de servicio para la población. Oíme, no, lo fácil que es entrar y salir de Cojimar, facilito todo, la guagua, la 58, una trae la otra, y eso, una trae la otra, y vasijitas, no, 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 muchachos, pero es que... ¿Qué pasa? ¿Por qué me miren así? ¿No me lo creen? Bueno, ni yo mismo me lo creo, tampoco. Es que, mire, le voy a decir la verdad al señor, es que tengo una apretación aquí en el pecho, que no me hallo, no me hallo. Y no lo digo por el pueblo de Cojimar, porque es un pueblo bonito, acogedor, lindo, pero es que fueron muchos años viviendo aquí en mi casa, en este barrio, imagínense ustedes, y entonces, ahora, extraño, nunca pensé decirlo, pero se lo voy a decir, extraño a mis vecinos. Pues viejo, no hay nada más que hablar, vamos a echar la permuta esa para atrás y punto, ya. No, 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 estás loco, chiquera, eso no es así como así, eso no se puede hacer, ya eso está firmado todo, ya eso está ya, estás loco tú. Más esas familias están de lo más contenta, instaladas ahí en mi casa, y no van a querer echar eso para atrás. No estés tan seguro de eso para un Filo Pifanio, ¿eh? Con el plan esa gente va a salir corriendo para Cojimar. Con el plan, ¿qué plan? Espera, espera, espera. ¿Y no puedo creer que ustedes le vayan a hacer algo a esa familia? Bueno, bueno. Ahora mismo voy para él. Hay algo que usted no me está diciendo. ¿Por qué usted no me dice la verdad, eh? ¿Por qué usted está mirando la casa de esa manera tan extraña? A yo tener que decirle a usted la verdad, yo voy a hablar con franqueza, si acaso, si acaso, si acaso, si acaso, si acaso. El señor Pánfilo me pidió a mí, encadecidamente, que viniera aquí a hacerle una limpieza a la casa. Cuando usted me está hablando a mí de limpieza, usted está hablando de una limpieza, ¿no? Limpieza, limpieza, limpieza. ¿Sabe por qué? Porque el espíritu de Adelaida, que era mujer, no quería que ninguna mujer viviera aquí, nunca, ni nunca iba a vivir aquí. Porque esa mujer no dejaba a Pánfilo vivir, no lo dejaba vivir. Bueno, pero eso no tiene nada que ver, porque yo no dejo vivir a Roberto. Pero, para ser que Pánfilo viudo, la mujer está muerta, si acana, si acana. Ay, no me diga eso, señor. Claro, por eso ahora yo entiendo, él me hablaba muchísimo de su mujer, Adelaida. Si acana, no menciona, no mencione ese nombre aquí, si acana, si acana, si acana. Ese espíritu está aquí, y no se quiere ir a muy condenada, no se quiere ir a muy condenada. Ay, mamá, me estoy haciendo algo. Ya, mi niña, ya, tranquilita, tranquilita. Este Pánfilo es un sinvergüenza, por eso quería permutar, para dejarnos el espíritu aquí, en la casa. Es que ese espíritu no pertenece a esta casa, señora. ¿Qué espíritu? ¿Adelaida? Ya, mi mamá, ya, no menciona ese nombre, alabá usted a Dios. Buenas, por aquí. Buenas, buena, me la hizo usted. ¿Qué pasa, qué pasa? Sí, permutó contigo, para dejarme en esta casa, el espíritu de su mujer. ¿Espíritu de quién? Sí, de Adelaida, de su mujer. ¿Pero de dónde usted está sacando eso? ¿Quién le dijo eso a usted? El hombre que sabe, él, mire, el espiritista. ¿Y ese quién es? ¡Ruperto! Sí, sí, sí. Buenas, Ámbilo, ya trajo la baja de los chicos. No, 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 ninguna baja, para que lo sepa, él no es el propietario, es la mujer, que mira, está muerta, es el espíritu que los muchachos vieron. ¿Adelaida? Sí, la viejita. Vámonos, dale, que nos vamos ahora mismo. ¿Vamos, vamos? Dale, al resto, y nos vamos a esta casa, porque ya no... ¡Ah! ¡Roberto! ¡Míralo ahí! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde está? ¡Eh! ¡Mira, salme a mí, anda, que yo si no como miedo! ¡Ay, Dios mío, se me aparece! ¡Ay, Dios mío! Yo no te dije que esta gente iba a echar la permuta para atrás, te lo dije. ¿Cómo ahora la permuta para atrás, chico? ¡Se prenda, se prenda! ¡Ay, Dios mío! 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 A mí me duele haberme ido de cojimares, lo cerca que estaba despescado. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Desta casa! ¿Se puede saber cuál es esta payasada? ¿Dónde fue? ¿Y la familia? Ariberto Chacón, estás como en los trenes, llegaste con dos días de trazo. ¿Te estás gustando una sábana blanca? Porque todas las que tengo son estampadas. ¡Pipo, hubieses ido a casa de Gerardo Alfonso! Ese muchacho tiene el balcón llenito de sábana blanca. tú no eres que te tenías que haber ido a vivir para acogirme chacón viejo ridículo ya tengo un cliente y divertirme ven sin meter café, sin meter café vamos brindadera ven sin meter café chicos pero es la bodega funcionó, funcionó y te cuento otra historia otra historia